Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. El tema puntualmente es la firma de un contrato entre la empresa australiana Fortescue, que oportunamente se anunció que venía a invertir en la Argentina y específicamente en Río Negro, y Eólica Río Negrina, que es una empresa que depende de INVAP. Lo que está ocurriendo allí es que una empresa que es eólica le vende a Fortescue un activo. Un activo es un proyecto para la instalación de un parque policía que ya estaba desarrollado, que tiene estudios, que tiene permisos, y eso tiene un valor económico y además aporta a toda la cadena productiva del hidrógeno en una de sus instancias que es la más interesante, que es la generación propia de energía renovable. Bueno, un poco lo que ha decidido la gobernadora es traerlo a la legislatura, tal cual ha hecho con todo este proceso del hidrógeno, hacerlo, transparentarlo, comunicarlo y vincular a los distintos bloques políticos para que todos puedan refrendarlo, opinar y ayudar y a colaborar en que esta inversión tan anhelada y tan interesante se pueda llegar a concretar. Siempre estamos a la espera de la ley nacional que defina los parámetros de las inversiones de hidrógeno y a partir de allí ya prácticamente quedan todas las condiciones dadas para que la empresa empiece a presentar documentación al Estado Río Negrino y la implementación y el desarrollo de este parque, que se concretice, digamos. Esto también va a significar puestos de trabajo para la gente de la provincia. Por supuesto, también pensemos que son proyectos de mediano plazo, que llevan mucha planificación, muchos estudios, nos falta la ley nacional, vuelvo a remarcar, pero sí, el objetivo claramente desde el primer día de que se trazó esta política estratégica de Estado, obviamente es ese. Y aquí está ocurriendo porque es una empresa río negrina estatal que está ofreciendo un producto que ha desarrollado a lo largo del tiempo y lo está vendiendo a una empresa que quiere venir a invertir en nuestro país y en nuestra provincia.